Hoy en la taquilla. Hoy en la taquilla está Lupitu Reyes. Olis, ¿cómo están? ¿Qué trae para hoy mi Lupis? Pues yo les voy a contar quién es Marlene Favela. Les voy a decir. Entonces ya nos pasamos. Cada vez que se ha pedido René Franco, este... ¿No llega? Por cualquier razón, ¿no? No, por cualquier razón. Fue a tomar agua o lo que sea. ¡Va a venir René! Y yo sí le brilla a los dos. ¡Va a venir René! ¡O me puedo sentar allá! ¡En su lugar! ¡En su trono! ¡Quiero el trono! ¡Quiero el trono! Ya, Lossi, ya. Lee Ricardo III y ve lo que le pasa a la gente que quiere el trono a Wilbur. Ahorita estoy usando tu micrófono, pero cuando vengas me dejo tu micrófono y tu computadora. Pero ya como que ya te quieres desparramar, como que ya quieres aventar la bolsa por allá, subir las patas, empezar a darle órdenes a... Ningunear a Ricardo Hilario, pintarle sus cremas aquí a Felipe Rico. Y ya empezar a grillar a Lupita. Ya Lupita de Quiero, si eres la única mujer de la... Ya, ya te piraste. Ya. Estás a dos segundos de pirarte. Pero ya llegó. Está bien. Gracias, Chuty. Te acabamos de subir el sueldo. ¡Fuera, vieja maldita! ¡Fuera, Ferra! Te dejo tu micrófono, René. Siempre es así. ¿Va a venirle a René? ¡Ah! Sí, se desilusiona. No, no se lo dice eso. Pero luego llega y... No me desilusiono. No, no. ¿Va a venir a René? ¡Ah! Y luego llegas... ¡Hola, René! ¡Qué gusto de verte! No, no, no. No solo dice eso. Se le sale al aire. Sí. O sea... Yo no estoy sofocada. No soy René. O sea... Sí. ¿Me fijaste? ¿Te fijaste? No soy René. Yo sí puedo entrar ahí. Hoy, hoy, hoy a Ana Gabriela Guevara. ¿Verdad? Aquí está. Yo sí Guevara. No, pero tampoco como René. ¡Ah, no es cierto! Calma, ¿qué? Te quiero mucho. Bien hecho, Zurita. No sabes que te quiero, René. No le creas. Bien hecho, Zurita. Bien hecho, Zurita. A la goma, Chavita. Zurita es el látigo. Pues no, fíjate. El látigo, Chavita. Y no me deslata. ¿Cómo se decía a la goma, Chavito, en Alman? A la goma, Chavito. A la Scheiser, Chavito. ¿No? Get su Scheiser. Get su Scheiser. Kindad. Kindad. Get su Scheiser. Get su Scheiser. Scheiser. A todos, si nos están oyendo en la embajada alemana, Scheiser, 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 Scheiser. No, seas grosero. ¿Por qué? No, no. ¿Por qué? Son miedos. Es bien hipócrita, yo sé. No seas grosero. ¿Pero quién fue la que dio la frase completa? Ella. Claro. Que no me digas hipócrita, ¿eh? Pues, ¿quién dio la frase completa? ¿Quién dijo que Get su Scheiser, Chavito? No, lo que pasa es que él me preguntó con él, que ahorita ni se acordaba. ¿Quién dio la frase? No, no, no. Él me preguntó cómo se le dio. ¿Quién dio la frase? A ver, ¿quién dio la frase? Pero él me preguntó. Bueno, ¿quién dio la frase? Ok, ¿y luego? Sergio. No seas grosero. Entonces, llegas con el narcotraficante y le dices, ¿por qué vendes droga? Pues, él me la pidió que se la vendiera. Tú me preguntaste, pero yo no te dije que se lo dijeras a nadie. Yo no te dije que se lo dijeras a nadie. Yo no te dije que se lo dijeras a nadie. Ni mucho menos a la embajada alemana, ¿ok? Scheiser, Scheiser. Scheiser, 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 sí, sí. ¿De dónde crees que viene She? Sí, eso. De ahí, de ahí mismo. Scheiser, sí. Digo, este, bueno, es... ¿Puedes pedir? ¿Puedes pedir? Me trae una...